Bienvenidos sean todos a la sesión 36, discursos sobre género literario. Soy el maestro Alberto Juárez Carvajal y me honra mucho en presentar esta mesa sumamente internacional con tres grandes ponentes a los cuales estoy muy orgulloso y feliz de conocerlos y empezaremos con la primera intervención. También tendremos que hablar un poquito en inglés para ser un poquito más hospederos. Bienvenidos a la sesión 36, discursos sobre género literario 6. Esperamos tus comentarios y preguntas a través de la transmisión de plataformas para engañar en el diálogo a la final de la decisión. Muy bien, entonces vamos a comenzar con la doctora Ana Vicente Sánchez, nos visita de la Universidad de Zaragoza, España, bienvenida, con la ponencia El género epistolar en la antigua Grecia, reflexiones en torno a la composición literaria de cartas. Adelante, doctora. Muy bien, buenos días, buenas tardes a todos. Antes de comenzar quisiera agradecer a la UNAM la organización de este estupendo congreso y felicitar al comité organizador por la buena dirección de este acontecimiento. Y sin más dilación voy a dar comienzo a mi charla, que voy a acompañar de una sencilla presentación que yo creo que se ve en pantalla, ¿verdad? Sí, doctora, todo correcto. De acuerdo, muchas gracias por la confirmación. Bueno, pues quizás lo más complejo es el propio asunto que aquí debatimos hoy, la escritura de cartas como género literario, puesto que los testimonios son de naturaleza tan diversa que hacen difícil establecer unos rasgos homogéneos que definan este género literario. Realizaremos un recorrido muy sucinto sobre la epistolografía en el mundo griego antiguo con algunos ejemplos representativos que nos permitirán plantearnos reflexiones acerca de la composición literaria de cartas. En cuanto a la epistolografía real, las dos primeras cartas en lengua griega conservadas pueden datarse a fines del siglo VI o principios del V antes de nuestra era y fueron ambas escritas por hablantes jonios con un nivel cultural no muy alto. Como ejemplo, sirva este plomo que ven en pantalla de Protagoras a su hijo. Respecto de la epistolografía literaria, los documentos más relevantes de época arcaica y clásica son cartas insertas en otros géneros literarios. Como vemos, la primera presencia literaria de cartas consiste en su inserción en otros marcos genéricos. Como medio de comunicación existía de forma independiente, pero su desarrollo artístico comenzó dependiente de otros géneros, tanto en verso como en prosa. Pronto, pareció interesante difundir y conservar determinados documentos epistolares de forma exenta, los cuales con el tiempo se convirtieron en colecciones epistolares que contenían cartas genuinas e imitaciones. De los factores que influyeron en el desarrollo de la composición literaria de cartas, queremos destacar uno muy relevante. Desde época clásica, la retórica estaba en auge y en épocas posteriores ejerció su influencia sobre todo tipo de literatura. Esta disciplina incluyó entre sus ejercicios la interesante forma epistolar y se enseñaba a escribir cartas que se asemejaran a las redactadas por los grandes hombres de Grecia o que representaran cómo las habían escrito esas figuras. Todo ello ayudó al desarrollo de la composición artística de cartas, que se convirtió en una moda literaria. A través de estas prácticas retóricas y literarias se compusieron imitaciones de cartas con tal habilidad que resulta difícil distinguir lo genuino de la imitación. Creo que es importante señalar la conveniencia quizá de hablar de imitaciones o de pseudoepigrafía, puesto que el actual concepto de plagio no existía en la antigüedad. No necesariamente estas imitaciones tenían como objetivo pasar por auténticas y engañar al público, sino que su composición obedecía a esa moda literaria que aplaudía la capacidad de emulación de unos temas y formas de la época dorada de la cultura griega por excelencia, la clásica. Y el formato epistolar proporcionaba además otros ingredientes al producto literario que lo hacían sumamente atractivo e interesante. Volviendo a la retórica, conservamos diferentes testimonios de la perspectiva epistolar griega, cuya datación podría incluso remontarse al siglo III antes de nuestra era. Podemos destacar el manual de estilo de Elocutione, dos tratados prácticos con numerosos tipos epistolares, papiros con ejemplos prácticos y postulados teóricos de la pluma de autores literarios de epístolas y también referencias o comentarios en otro tipo de escritores. La existencia de una teoría epistolar preocupada por la forma y el estilo apropiado atestigua sin lugar a dudas la vigencia y funcionamiento de esta forma literaria, tanto en la comunicación pública y privada como en la composición literaria, hecho que permite remontar sus inicios a tiempos anteriores. Además, su inclusión como elemento literario o social en otros géneros siguió presente en todas las épocas, historiografía, novela, biografía, ensayos o relatos, diálogos, etc. Pero nosotros nos vamos a interesar ahora sobre su génesis y desarrollo como obra independiente, aunque las variables también son numerosas y difíciles de clasificar, centrándonos en dos tipos de producto que coinciden a grandes rasgos en el resultado que ha llegado a nuestras manos, colecciones de cartas atribuidas a uno o varios personajes. Conservamos colecciones atribuidas a variados personajes. Las figuras de los siglos VI a IV antes de nuestra era se consideran todas, sin duda, pseudoepígrafas. Por encima de esas colecciones esturias, destaca la colección de cartas de Platón. Parece que los antiguos consideraban al menos 13 de ellas auténticas y las incluían en el corpus platónico, de acuerdo con lo que manifiestan los testimonios que conservamos a partir del siglo I antes de nuestra era. Hoy día se han revisado las cartas y las propuestas sobre su autenticidad son variadas, aunque para algunas de ellas hay consenso. Quizá a un grupo reducido de cartas auténticas o a una única se le unió o fueron uniendo otras composiciones, recreando de forma ficticia el pensamiento y la vida de Platón, sus relaciones políticas, amistosas, etc. La colección no sigue un orden cronológico, ni temático, ni por destinatarios. La carta séptima ocupa un lugar central, tanto por su posición en la colección como por su forma y contenido, del que beben otras de las cartas. Algunas de ellas parecen claramente un ejercicio retórico, como la primera de la colección, por su forma y por su contenido. Y el carácter privado de algunas es muy sospechoso, lo que hace que probablemente no sean genuinas. Otra colección similar en resultado, pero con sustanciales diferencias compositivas, son las 21 cartas atribuidas al famoso estratego ateniense del siglo V antes de nuestra era. Esta colección reúne documentos epistolares de diversa procedencia, sin que ninguno de ellos sea auténtico, unificados con la intención de reconstruir pasajes del exilio del conocido personaje, sin el propósito de construir una novela epistolar. Un análisis detallado permite destacar las aspiraciones artísticas del conjunto epistolar, y se perciben divergencias notables de forma y contenido entre las cartas, que las dividen al menos en dos grupos diferenciados. En efecto, las características lingüísticas y literarias muestran cercanía a distintos movimientos culturales que las ubicarían desde el cambio de era hasta quizás el siglo III. Los resultados de estos análisis nos indican que estaba en boga esta moda de componer cartas, recreando situaciones conocidas por todos de ese pasado glorioso que se intentaba mantener presente en la cultura griega. La publicación de colecciones de cartas no tenía la intención de contar una historia continuada, sino simplemente proporcionar hermosas pinceladas de la vida, acciones, pensamiento, etc., de un personaje conocido y relevante del pasado heleno. Pasamos ahora a otro tipo de epistolografía que puede denominarse ficticia. Habría que especificar que aunque en las colecciones atribuidas a personajes históricos, las cartas que no son auténticas pueden considerarse igualmente ficticias. Nos referimos aquí, de acuerdo con la clasificación de la profesora Barrio Vega, a ficticias en sentido estricto, esto es, firmadas por el autor verdadero, de las que empezamos a encontrar testimonios a partir del siglo II. Ejemplificaremos esta parcela literaria mediante las cartas de Alcifrón, pertenecientes a la literatura epistolar de tema erótico que se desarrolló durante la época imperial y la antigüedad tardía. Las cartas de Alcifrón presentan personajes ficticios que reflejan de forma apropiada su condición. Pescadores y campesinos, los dos primeros libros, Parásitos y éteras, el tercero y el cuarto. En todos los casos se trata de pequeños cuadros o escenas casi teatrales de cada tipología de personajes ficticios que se expresan en lengua ticista. Se incluyen en la colección también intercambios epistolares. Esta sucinta exposición, mediante unos pocos ejemplos, no representativos en realidad de la gran variedad de epistolar, pero sí de algunas de sus parcelas, nos permite poder plantear esas cuestiones que mencionábamos al principio sobre la escritura de cartas en la antigüedad celena y sobre el estatus y naturaleza del llamado género epistolar. En primer lugar, podría destacarse que la epistolografía comenzó en la literatura griega como simple elemento argumental dentro de otros géneros literarios. Estas cartas, aunque las considerásemos auténticas, debemos tener en cuenta que las difunden otras personas con sus propios intereses artísticos, históricos, sociales, etc. Las primeras cartas auténticas conservadas, y aun con reservas sobre ello, se difundían de forma independiente con intenciones propagandísticas de diverso tipo por parte de los autores, que son pensadores e intelectuales como Platón y Sócrates, etc. Con el paso del tiempo, sustituyó interés en autores y público este tipo de documentos, que parecían transmitir el alma del remitente, pero también dibujaban la del destinatario, mediante el diálogo que se establece con él, además de ofrecer información histórica, social, política, intelectual, literaria, etc. Ello hizo que entre sus contemporáneos surgiese una nueva concepción de la epistolografía como expresión artística que podía explotarse y tener buena acogida entre el público. Entonces, además de las cartas auténticas y de las imitaciones, comienza a practicarse la composición de cartas con remitentes ficticios y como producto independiente, del cual hemos visto ejemplos del subtipo de la epistolografía de tema erótico. La versatilidad de la carta la convierte en un elemento argumental capaz de aparecer en cualquier otro género y continúa explotándose en todas las épocas como elemento literario en diversas producciones. Por otra parte, como ejercicio escolar, no tenía precio, puesto que sus cualidades fundamentales, bien establecidas en la perceptiva epistolar y retórica, son la brevedad, la claridad y la gracia, y permitía ejercitarse en distintos formatos, puesto que se trata de un diálogo, aunque el destinatario esté ausente. Estructura más o menos fija, con una apertura y un cierre, estilo coloquial, pero cuidado. Al formar parte del currículo escolar, cualquier autor lo habría practicado y también sería reconocido y apreciado por los lectores cultivados. Voy acabando ya, me queda, esta es la última ficha, la última diapositiva que les voy a exponer. Su consideración como género literario es compleja, ha sido incluso negada, debido a la variedad de sus formas, tipos y función, por su especial relación con la retórica y la combinación de factores y elementos muy heterogéneos en su conformación. El profesor Suárez de la Torre, quien interpreta acertadamente esta cuestión, describe la carta como una esponja genérica, sin olvidar la libertad creativa que proporcionaba este producto literario. A pesar de las dificultades genéricas, la epistolografía es un formato literario sumamente prolífico, especialmente a partir de época helenística, y aumentó exponencialmente en etapas posteriores su producción. Una vez señalado el papel de la retórica en la formación literaria de los posibles autores y el impulso que supone para la difusión de la escritura de cartas como elemento artístico independiente, nos encontramos con la circulación de numerosas colecciones atribuidas a personajes famosos. Por una parte, puede indagarse la autenticidad de cada documento desde el punto de vista de la autoría, pero debe destacarse igualmente la importancia de prestar atención al público a quien iban destinadas estas colecciones, el cual las acogería con agrado visto el éxito de las mismas. Parece clara la necesidad de esa labor desmenuzadora de cribar las colecciones a fin de identificar esos núcleos originales, en el caso de que pueda considerarse la existencia de un núcleo original. Así pues, ante los documentos epistolares es necesario plantearse siempre la originalidad de los mismos, y aun en el caso de que se identifique alguna epístola como auténtica, si sería el caso, por ejemplo, de la carta séptima de Platón, nos quedaría estudiar si su autor la consideraba una producción literaria con el estatus que otras obras tenían para él, dado que su género literario no estaba firmemente establecido en la antigüedad, como lo estaba en el drama, la épica, la historiografía o la oratoria. Por lo tanto, parece necesario plantearse ante cualquier documento epistolar una serie de cuestiones, si el autor es auténtico o si se trata de una imitación o de una creación ficticia original. En efecto, teniendo en cuenta este punto de partida, variará nuestro análisis de la forma, el contenido y sus objetivos y los destinatarios. La profesora Barrio Vega ya llamaba la atención sobre la importancia de tener en cuenta la intención del autor a la hora de clasificar un producto epistolar. Por todo ello, en la reflexión sobre este género literario no se trata únicamente de descubrir la autenticidad de los documentos epistolares, sino también de identificar cómo funcionaba este producto literario y qué recibimiento tenía entre el público. En cuanto a los documentos espurios, debe hacerse el mismo ejercicio, pero cambiando la perspectiva de autor, época y destinatario, puesto que su composición y forma de difusión ha cambiado de intenciones y objetivos. Se trata ahora de un producto de entretenimiento, de exhibir el conocimiento de épocas pasadas gloriosas que desean traerse al momento presente, de mostrar la capacidad de imitar y emular la lengua y los temas de épocas de esplendor, todo ello dirigido a un público concreto y diferente del de una composición auténtica. E igualmente necesario es el cambio de perspectiva en cuanto a los documentos epistolares insertos en otros géneros literarios, puesto que, aunque no sean productos independientes, presentan las características de su naturaleza epistolar y como no podía ser de otra manera, lo hacen de forma muy variada y difícil de clasificar. Por lo tanto, debe indagarse sobre la autenticidad de cada documento y prestar atención entonces a las intenciones del autor, a los destinatarios de su correspondencia, el producto literario, y a la expresión y contenido de las misivas. Estos tres factores claves, ya destacados en la retórica distotélica para la composición literaria, darán lugar a un análisis más certero sobre el género o moda epistolar, sobre sus múltiples formas y formatos y las conclusiones sobre su desarrollo, funcionamiento, sentido y repercusiones serán más completas. Todas las dificultades de acercamiento a este género por su diversa y heterogénea naturaleza, unido al hecho de que progresivamente empezaron a salir a la luz los problemas de autoría y a extenderse la idea de que las cartas eran simples falsificaciones, son factores que derivaron en la dejación y desinterés sobre estos textos. En los últimos decenios se ha prestado atención apropiada a estas producciones literarias y las investigaciones han avanzado sustancialmente en su exégesis y valoración, proporcionando información fiable sobre su composición, su publicación, su difusión y transmisión, mostrando sin duda la importancia de este producto literario en numerosos niveles y perspectivas. Muchísimas gracias a todos por su atención y les dejo ahora algunas de las más relevantes referencias bibliográficas. Muchísimas gracias doctora Vicente, es un placer escucharla sobre este tema tan controversial aún en nuestro tiempo. Creo que desde la época clásica nadie se ha puesto de acuerdo sobre definir el género epistolar y por supuesto que es urgente ya que tenemos muchísimos autores que son objeto de nuestro estudio y que todos tienen corpus epistolares que hemos olvidado por considerarlos no plenamente literarios. Sin embargo, es urgente rescatarlos y qué mejor haciéndolo viendo la perceptiva aristotélica desde el punto clásico para tener una mayor concreción en lo que estamos estudiando. Muy bien, muchísimas gracias doctora. Vamos a dejar de compartir pantalla, vamos a continuar. Let's continue. We will travel now from Spain to Tennessee. I have the honor to present doctor David Zeke with the paper Classical Pastoralism in Latinx. Doctor, I remind you that you have 15 minutes for your presentation and we also expect questions and comments at the end of the session. Thank you very much. The space is all yours. Thank you. Thank you to the organizers and thank you all for coming today. I will begin here. Let me just set up my PowerPoint. Okay. It is not unusual for elements of Greco-Roman myth and history to enhance post-classical narratives in the genres of science fiction and fantasy. One might cite the Roman military titles found among the Vulcans of the Star Trek series or the various gods striving for relevance in the literary creations of Neil Gaiman. Yet when Hope Merlees, the student and companion of the famous Cambridge classicist Jane Harrison, created a fantasy world in her novel, Blood in the Mist, it was a distinctly non-classical one, full of fairies and hobbit-like humans adorned with fanciful names from Germanic roots such as Moonlove and Quirk Scuttle. There are, however, one or two distinct exceptions to this summative assessment. One finds a few instances where the narrative refers directly to classical pastoralism and Greco-Roman religion. This paper interprets these few instances as a proposed purpose for the field of classical studies suggested by the classically trained author with the support, perhaps, of her more famous teacher, Dr. Harrison. Although Merlise is best known in our discipline from her association with Harrison, her poetry has received critical attention as innovative in the modernist movement. Her stream-of-consciousness portrayal of the city of Paris has been compared to the wasteland of T.S. Eliot, whom our author knew personally. Blood in the Mist itself has developed somewhat of a cult following of which I would have to call myself a fringe member. Much of Merlise's poetry is infused with classical reference and allusion. Paris mentions black-figured vases, Etruscan tombs, Aristophanes' Brecacacacex, Coax, Coax, Gauls, Nymphs, Lysistrata, and Julius Caesar's Dreams in the first 60 lines. Such direct, ostensible references are almost completely absent in the pastoral fantasy of Blood. The world depicted there is filled with archaic figures and customs from English villages and countryside. at upbraining the middle earth of Tolkien and the Narnia of Lewis. Its characters are either local bourgeois or rural farmers, but the natural world pervades all aspects of life, even those in the city of Ludd itself, the capital of the country of Doromar. Let me provide two examples to make my point succinctly. The first is a description of the main character Nathaniel Chanticleer and the second an acrastic portrayal of the garden behind Chanticleer's home. So on the left, Master Nathaniel Chanticleer, the actual head of the family was a typical Doromerite in appearance, rotund, rubicund, red-haired, with hazel eyes in which the jokes before he uttered them twinkled like a trout in a burn. And B, with regard to the garden, behind it, it had a spacious garden which stretched down to the river Dapple. Though it had no lack of flowers, they did not immediately meet the eye, but were imprisoned in a walled kitchen garden where they were planted in neat ribbons edging the plots of vegetables. Here, too, in spring was to be found the pleasantest of all garden conjunctions, thick yew hedges and fruit trees and blossom. Outside this kitchen garden, there was no need of flowers, for they had many substitutes. In early summer, it was the doves with the bloom of plums on their breasts, waddling on coral legs over the wide expanse of lawn, to which their propinquity gave an almost startling greenness. That were the flowers in Chanticleer's garden. And the trunks of the birches are as good any day as white blossom, even if there had not been occasions in flower. There was a white peacock which, in spite of restlessness and harsh shrieks, had something about it too of a flower. And the dapple itself stained like a palette with great daubs of color reflected from the sky and earth and carrying on its surface an autumn red and yellow leaves which may have fallen on it from the trees of fairyland where it had its source. The Dormerites are in no way threatening but cute and cuddly with little hint of darkness at the outset of the novel. Their biggest concerns are mealtime menus, timely horticulture and orderly households. The second excerpt flashes the knowledge of a gardener but alerts the reader that this garden is not in England or Scotland or Wales despite the resemblances. Although one familiar with temperate climates might recognize some elements such as birches and ewes and falling leaves in autumn, there are also acacias, doves with lightly purple breasts and pink legs and white peacocks. Acacias were introduced from Australia to other parts of Asia and Africa in the second half of the 19th century. The flora and agronomy of the land are not quite the same as that of the British Isles. The authorial voice as ethnographer and geographer tells the audience that, quote, towards the west the aspect of the country became, if not tropical, at any rate distinctly exotic, unquote. For just beyond lie fairyland and we see the fantastic influence even here in the garden of the main character, the mayor of the town. A togate Roman or Homeric warrior would be distinctly out of place in Dormar. But at a key point in the plot, Merlise bluntly directs the reader's attention to classical pastoralism. First, a character that shares a name with the native deity of Rome, Portunus, plays an important role in the resolution of the story. He assists Chanticleer to defeat his antagonists and Demian Lear and the widow Giberty by revealing evidence of their past crimes. There are other characters in the novel with classical names, Ambrose, Polidor, and Demian of himself, but Portunus comes close to representing the actual Roman god since he inhabits a space between the living and the dead, a gate or porta, if you will, in keeping with the etymology of the name. At the end of the novel, we learn that Portunus is the reincorporated soul of Diggory Carp who was fired and exiled from the Giberty farm unjustly, dying in poverty. According to James Frazier, Harrison's Cambridge contemporary, in his commentary to Ovid's Fausti, Roman authorities disagreed whether Portunus was a god of gates or harbors, but surely a metaphorical meaning could be applied to both god and character. Ovid himself identifies Portunus with Greek Palaimon, who began life as Melakertes, the mortal son of Theban Aino and only became a god after his tragic death. Although Portunus in Ludd is not a god, he does come back from the dead with some special skills. He can curdle cheese, turn milk to butter, catalyze fermentation in grapes, break hemp, dress flax, spin wool into thread, find the nests of birds, and point out where the trout run. What is more, he is an excellent fiddler. These are all skills that one might expect from a well-trained pastor in classical literature. This same Portunus appears to the protagonist Chanticleer resting under a tree at noon, although his identity is unknown to the main character at this point in the plot. And on the screen you see the excerpt. About halfway to Swan, Master Nathaniel, having tethered his horse to a tree, was reclining drowsily under the shade of another. It was midday, and the further west he rode, the warmer it grew. It was rather as if he were riding backwards through the months. Suddenly he aroused by, he was aroused by a little dry laugh, and looking around he saw crouching beside him an odd-looking old man with very bright eyes. By my great aunt's rump, and who may you be? I milk blue ewes, I reap red flowers, I weave the story of dead hours, answered the old man. Fortunus' bright eyes and enigmatic self-definition alert the reader that the character is not a common farmhand. The setting and time of day are, moreover, clear references to a Greco-Roman belief found in Theocritus and Ovid and elsewhere, that nymphs, fauns, and other gods appear at noon. A farmer entreats the deity Pallus in Ovid. May we see neither dryads nor the baths of Diana nor Faunus when he lies upon the fields in the middle of the day. Likewise, the herdsman in the first idol of Theocritus refuses the request of his companion to pipe under the midday sun. It is not right, not right, O shepherd, for us to play the syrinx at midday. We fear Pan, for at that time he ceases from laboring in the field. He is harsh and a bitter colic always sits in his nose. In the course of the encounter between Portunus and Chanticleer, the pastoral spirit reveals the hiding place of a letter that will disclose a murder on the farm and thereby absolve Chanticleer of other crimes and restore him to respectability in Dormar. The facts that Portunus reveals are not such that he could know them by usual means and he does not surrender his knowledge directly but only in a riddle. He frequently dances and sings around a herm on the farm and the letter in question is buried under the herm. Although the herm is not described thoroughly, it does share some qualities of various classical versions of these markers. But just look at your friend at Master Herm. He does look knowing for in the moonlight the old herm had found his element and under her rays his stone flickered and glimmered into living silver flesh while his archaic smile had gained a new significance. The description archaic smile could come directly from an art history text or lecture but there is no mention of erect phallus. Compare the image that Harrison used in her short treatment of Greek mythology published in 1924. Ostensible sexuality may have been impossible in a novel published in 1926 especially one with a female author but to those who know the usual form the presence of the Greek boundary marking marker is striking. What if there were a statue with an erect phallus in the front yard of Bag End Bilbo Baggins' famous cozy cottage? What might be the purpose of this atypical remnant in the idyllic countryside of Doromar? To Brian Atterbury who also recognizes the importance of the herm it is an excellent example of Merlise's ability quote to suggest modern alienation and ancient ritual unquote. Not only herms but the god Hermes himself, the dead and pastoralism were also of interest to Harrison in mythology which came out two years before Blood in the Mist. There the scholar of religion explains the connection between the god Hermes and the dead using comparative evidence from Russian funerary practice. Harrison and Merlise had become students of Russian language and culture in the 20s while in Paris. Quote, the old boundary god the steadfast herm had been the medium of communication with the ghost below. It was natural he should be the messenger of the god above only if he must shift his shape unquote. Harrison's comments here confirm the portrayal of the character Portunus as a conduit between dead and living explaining his gate function in Ludd. The source and explanation of the cultural items do not however resolve their function in the novel. A few critics have noted a prominent object of Merlise's literary fantasy is to invoke the unusual in contrast to dominant cultural practices and beliefs. At the beginning of the novel we are warned about the dangers of fairy fruit a natural but hallucinogenic product of fairy land which is smuggled into Duramar. The dominant bourgeois society of Ludd abhors the lack of self-control and ecstatic consequences of eating this fruit. Indeed even social interaction with fairies themselves is not allowed. By the end of the novel the consumption of fairy fruit is a usual but somewhat perilous practice of the citizens. I'm so sorry that we're sick and we have three minutes left for the end of your presentation and thank you very much. Two minutes yes. Okay three minutes. Oh okay. Fortunus and his term play important roles I'm almost there in this cultural and personal transformation. As classicists we may have experienced a similar social and psychological phenomenon ourselves or seen it occur in our own students. The recognition of assumptions of our society through exposure to the remnants of a former contrasting age can be revolutionary to the ways one views the world. I might mention an essay written by an Indian American student of mine who loved Latin in high school because the Romans were not Christians of the American South. They did not reflect the religion of the majority of her classmates. They were different. Such goals or at least outcomes for our discipline were on the mind of both Harrison and Merlees during their time together in the 20s. In two of her final works Harrison writes of dancers she and Merlees saw in Seville, Spain while on vacation in 1920. To Harrison, these were derived from if not actual remnant of pagan practice, quote, the most living survival of the ritual dance to be seen in Europe, unquote, in her words. Her late written biographical sketch, Reminiscences of a Student's Life, concludes with a discussion of the rite, but in terms of personal significance. Harrison describes the general importance of such historical remnants over the course of her life. You see it here. I mention these rituals, this ritual drama, this bridge between art and life, because it is things like these that I was all my life blindly seeking. A thing has little charm for me unless it has on it the patina of age. Great things in literature, Greek plays, for example, I most enjoy when behind their bright splendors I see moving darker and older shapes. Surely these are qualities of age and moral pessimism that one might apply to the Herm and Portunus as conduits of the dead in Ludd and the Mist. The spirit and the stone are relics of time when fairies and humans interacted when the divine and mortal associated more commonly, tinged with darkness because of their relation to death and because of the gods or fairies involved are not solely benevolent. For Millise, the epigraph of the novel itself implies a similar but not identical purpose. The sirens stand, as it would seem, to ancient and modern for impulses in life as yet immoralized, imperious longings, ecstasies, whether of love or art or philosophy, magical voices calling to man from his land of heart's desire, and to which if he hearken it may be that he will return no more, voices to which whether a man sail by or stay to hearken still sing on. Well, for reasons of time, I'm sorry I'm going a little long. You see my basic point that the pastoral items lead to the questioning of the assumptions of the society, and this is something that both Millise and Harrison were doing themselves in their own lives, and my point is that this can be a role for classical studies as it was then. Obviously, as women in academia, they were meeting some unusual practice, they were doing some unusual things, as two women linked together in the 20s, that was also unusual, but just any sort of assumption our society makes. Thank you, and I apologize for the added time. Thank you very much, David Zick. I'm happy to meet you, doctor. Personally, I didn't know the novel a lot in the midst, but I can see now that all the classical tradition is immersed, and its beautiful phrases and descriptions, and all the mitological elements. Our university students will surely be delighted with the analysis of these literatures that have all the stylistic power. Thank you. Muy bien, ahora vamos a proceder con la siguiente intervención. Regresamos a España, ahora la Universidad del País Vasco, con Javier Bilbao Ruiz, quien nos presentará la comedia como género literario a la luz de los prolegómena de como EDIA y de los escolios. Por favor, doctor, adelante. ¿Se ve el PowerPoint? Sí, está cargando, doctor. Gracias. Está, entonces. Listo, doctor, adelante. Vale, bueno, pues ante todo, quiero saludar a todo el mundo y agradecer a los organizadores lo bien que lo están haciendo todo. Pues, bueno, yo efectivamente voy a hablar de este tema, de estos textos, de los prolegómena de comedia y de los escolios, ¿no? Estos prolegómena de comedia son una serie de comentarios que aparecen en las introducciones de los manuscritos medievales de las comedias de Aristófanes. Son unos textos que yo creo que están, en cierto sentido, desatendidos, ¿no? Y lo están, por una circunstancia que ya menciona el propio Whitman en su obra sobre el héroe cómico aristofánico en el año 64, porque son textos básicamente anónimos, son textos difíciles de fechar y tienen una teorización que en muchos casos es, digamos, errática. Pero lo cierto es que los prolegómena de comedia representan un periodo de la recepción de la teoría cómica importante y esta importancia se ve en cómo se dejan sentir en los escolios de Aristófanes, en la propia escoliografía, de tal manera que ahí vemos como teoría y práctica se dan la mano. Esto es un poco lo que vamos a ver. Bueno, desde un punto de vista literario, la noción de género literario es complicada porque, como decía el profesor, bueno, el maestro Todorov, ¿no? Aunque podamos diseñar clases de textos que comparten características comunes, lo cierto es que todo texto va, supone una alteración respecto a los que la anteceden y, por tanto, la categoría de género desde el punto de vista literario es algo difusa, ¿no? Y esto se ve perfectamente, por cierto, en las obras de Aristófanes donde tenemos once comedias que todas comparten algo en el fondo y al mismo tiempo pues todas son diferentes, ¿no? Pero bueno, yo me acerco a esta noción de género literario desde la perspectiva histórica, porque además se trata de presentar la teoría de estos prolegómena de comedia, que los vamos a tener publicar pero lógicamente, aunque un poco difuso, desde Alejandría, ¿no? Desde la edición alejandrina hasta más o menos la Edad Media y sobre todo asumiendo que la mayor parte de la información es de la Antigüedad Tármica, ¿no? Bueno, para esta categorización de género literario como género desde perspectiva histórica, ya pensando en los prolegómena de comedia, vemos que para los que escribieron, para los críticos de la Antigüedad que escribieron los prolegómena, pues la comedia es un objeto de estudio definible, compromete un set de autores y de obras, tiene una historia, unos orígenes y una evolución y luego unas características que lo hacen, que le dan su razón de ser, su idiosincrasia, ¿no? Bueno, en cuanto a las definiciones de comedia y en los prolegómenas aparecen varias, yo he escogido estas, la verdad es que son todas parecidas, pero también es cierto que cada una tiene su pequeño manera, ¿no? Bueno, yo he escogido esta, que es el prolegómeno 11b, ha escrito a Juan Cheches, pero que más o menos nos da el sentido básico de que la comedia es la imitación de una acción cartártica, aquí la herencia histórica es indudable, defensora de la vida, optimista por naturaleza, digamos así, que aparece o que se nos aparece, se moldea por medio de la risa del placer y luego aparece el gran elemento, la gran cuestión que vamos a encontrar siempre cuando hablamos de, cuando se trata de definir la comedia, que es la contraposición inmediata con la tragedia, entonces nos dice que la tragedia es del mito y demás y que la comedia plantea o contiene ficciones plásmata de asuntos sacados de la vida cotidiana y luego nos dice que el objetivo de la tragedia es hacer que ahora los espectadores es una visión retórica del género y el objetivo de la comedia es hacerlos reír. A mí lo que me gusta de estas definiciones es que hablan de comedia, no hablan ni de comedia antigua, ni de comedia media, ni de comedia antigua. La comedia es una cosa en sí misma que tendrá su evolución pero que en esencia es una. Bueno, el Pericomodías 3, que es otro de estos prolegóminos, vamos a encontrar más de uno que da autores y obras y nos presentan diferentes trabajos y que además los enumeran y demás. El más interesante de estos textos para mí es este Pericomodías 3, que nos va a dar, bueno, nos da datos concretos, dice que se escribieron 365 obras de la comedia antigua y 617 de la comedia media, hay que entender que es de la comedia media y de la comedia nueva. Además nos va a dar los nombres de los autores más importantes con una pequeña nota biográfica. Este es un texto interesante porque contiene el término técnico Rosetay u Rosetay. O sea, el crítico que escribió este texto tenía 40 comedias de Picardo a mano. Evidentemente, él sabía que esas comedias estaban a la disposición de quien las quisiera leer, de Magnes Ninguna, de Cratino XXI, de Crates, luego ya a Ferecrates lo introduce como autor de la comedia mitológica, aunque esto habría también que matizarlo. Y en Eupolice Aristófanes da el nombre de obras, pero no dice si sobrevive o no sobrevive de alguna manera general. En la comedia media, el héroe, por decirlo así, de los 47 poetas que aparecen ahí listados es Antífanes, sin lugar a dudas. Y dentro de la comedia nueva, Menandro viene presentado como lo que llamaríamos hoy niño prodigio. En el texto sería Efebo prodigio, ya siendo Efebo plantea la primera comedia. Esto es el set de obras que completan ese género. Ahora bien, dentro de ese set de obras hay un autor que supera a todos los demás, que es Aristófanes. Aristófanes es el afímalo, es el héroe de esta historia. He puesto ahí un par de textos, el de Platonio, que es el segundo prolegómeno sobre los estilos, en el que Platonio, que de hecho es uno de estos textos de los prolegómenas más citados porque no es anónimo el texto, sino que tiene un autor, este Platonio, nos dice que Aristófanes es el poeta ideal. Es el poeta ideal porque está en el medio, no es tan acerado en su estilo como Cratino, ni tan elegante en su estilo como Eúpolis. Aristófanes condensa el aceramiento de Cratino o combina el aceramiento de Cratino con la elegancia de Eúpolis y de ahí surge ese autor que es el ideal. Luego el pericomodías 5 es un texto al que voy a volver más tarde. Este es un texto muy interesante, sobre todo por la terminología que contiene. Nos habla también de Aristófanes como gran renovador de la comedia, de hecho nos lo presenta como el autor de Hidicóteros, que le da la comedia su estructura, que le da a la comedia su forma habitual y además el iniciador, el pionero de nuevas formas de comedia. En este caso este texto menciona al Plutón, que muchas veces suele mencionar el Eolóxicon como la comedia que abre ese periodo de la comedia nueva. Y luego tenemos las vitae aristofanis. Las vitae aristofanis son prácticamente a geografías que se escriben sobre Aristófanes siguiendo un método que es propio de la antigüedad y que tenemos que validarlo. El valor histórico de las vitae aristofanis es nulo, eso ya nos lo explicó Mary Lefkowitz en su famoso libro de 1980, The Lives of the Greek Poets. Pero lo importante es ver cómo trabaja la ilusión antigua este tipo de cuestiones, porque con los problemas como ella sucede lo mismo. No se trata de hacer un análisis científico, objetivo, deductivo, sobre este autor o sobre la comedia como género literario, sino se trata de crear una narración, esa es la clave. Antigüedad trabaja con un concepto de conocimiento narrativo. Entonces lo que se trata es de intucir los datos, todo aquello que será Aristófanes de las comedias, ir colocándolo de una manera coherente, de una manera que no genere contradicciones entre sí y sustente el cuadro que la propia tradición tiene de Aristófanes y quiere transmitir. Esto mismo que sucede con la espita de Aristófanes sucede, como digo, con los problemómenas de Comedia en su conjunto. Bueno, yo cuando conocí estos textos hace muchos años, una de las cuestiones, por lo menos a mí, de donde me empezaron a llamar la atención, fue la cuestión del origen del género. Aristóteles, todos sabemos que en la poética, pues dice algo, habla del originatorio de la comedia y presenta la etimología de Coma, Aldea, para decir que probablemente los orígenes vengan de ahí o que los dorios la reclaman. Los problemómenas de Comodía vamos a ver otro tipo de origen, pero cuidado, que esto es importante. No se trata de una cuestión de ir añadiendo orígenes probables, es una cuestión ideológica. Es decir, algunos autores asumen que los orígenes de la comedia son dorios, otros asumen que son áticos y por tanto presentan otras etimologías, la etimología es también un método de trabajo de la edición antigua para defender ese punto de vista. Y ahí aparece Comaso, Coma, Sueño, como palabras áticas. Una cosa interesantísima también de los orígenes del género es que no se menciona jamás la religión, ni Dionisos ni el ritual. La comedia es una cuestión, nace como, es una cuestión social y nace como herramienta de higiene social por medio de la cual los, digamos, los desfavorecidos pueden, casi una teoría marxista, ¿no? Pueden presentar los agravios que están sufriendo por parte de sus orígenes. Por tanto, la evolución del género, los problemas de comedia no van a hacer en ese sentido. Al principio esto es más o menos espontáneo. Después, en la época democrática, se celebran ya certámenes donde se van a tratar asuntos públicos. La comedia media, los poderosos no van a querer ser ya retratados en el escenario y se va a tener que apostar por la hipónodia, por el enigma, ¿no? Y en la comedia nueva ya los temas son puramente sociales. Por último, hay que ver las características del género y volvemos a este texto que he dicho antes, el Pericomodía 5, que es un texto muy interesante, ¿no? Que nos habla, en este caso, partiendo de esa evolución del género, nos habla de las diferencias entre comedia antigua y comedia antigua. Y las diferencias que este texto nos plantea son esto que tenemos aquí. Difieren en tiempo, en lengua, en materia, en metro y en representación. Y nos dice, la comedia antigua se ubica en la Atenas democrática, mientras que la comedia nueva se ubica en la época de Alejandro. En cuanto a la lengua, la comedia antigua usa el ático puro, formas puras áticas, mientras que la comedia nueva usa la comedia. En la parte de Gile, casualidad en el texto está corrupta y no nos dice a qué se refiere. Pero yo asumo lo que decíamos antes, que la comedia antigua bebe de asuntos propios de la polis, políticos, demagogos y asuntos sociales o también culturales, etcétera, mientras que la comedia nueva tiene asuntos ya más genéricos. En el metro, claro, como en la comedia antigua tenemos la presencia del coro, pues lo característico de la comedia antigua es la polimetría, va a haber varios tipos de versos. Mientras que la comedia nueva, donde el elemento coral ha desaparecido, pues normalmente tendemos a encontrar solo el trimento yámico. Y en cuanto a la Díaz-Kéhue, en cuanto a la representación, pues aquí los textos hablan de las máscaras, los colegómenas de comedia asumen que las máscaras en la comedia antigua representaban a los como lumeno, y o sea, solo por la máscara tú ya reconocías la persona que se estaba representando, mientras que la comedia nueva ya tiene máscaras genéricas. En la Díaz-Kéhue está también la estructura de la comedia, que la comedia en los prologos, la estructura de la comedia está dividida en cuatro partes, prólogo abarcando hasta el final de la paros, cantos corales, lo que hay en medio de los cantos corales, por eso Lagón no aparece nunca en las estructuras antiguas, porque para ellos es algo que está en medio de cantos corales, y la éxodos, ¿no? Bueno, doctor Bilbao, lo siento, quedan tres minutos, gracias, gracias. Bueno, como decía antes, claro, lo importante de toda esta teorización es ver la relación que tiene con los escolios, porque todas estas ideas se perciben perfectamente en la escolografía aristofánica, y no de vez en cuando, sino casi casi de manera sistemática. Los escolios de entrada son de Aristófanes, no tenemos escolios ni de Catrino, ni de Cratino, ni de Melandro, quizá lo subo algún día, pero hoy en día solo tenemos escolios aristofánicos. Hemos dicho antes que la comedia el objetivo es el humor, ni sé cuántos escolios, como se es habitual explicar chistes, incluso mencionando los procedimientos cómicos que aparecen en textos como el Tractatus Coislinianus, que también es un problema. De los orígenes de la comedia es verdad que se habla menos, la trigodía aparece de vez en cuando, porque Aristófanes no suele realmente hablar de esta cuestión. En cuanto a la evolución del género, no hay tampoco demasiadas menciones, pero sí tenemos el decreto de Moriquides, el decreto de Siracosio, la lucha entre Cleón y Aristófanes, está en los escolios, aparte de algún escolio suelto que nos habla de la comedia nueva, y después leer los escolios de Aristófanes es ver las cuestiones que afectan al tiempo democrático en que escribió el cómico, la lengua de Aristófanes, la materia, que es un poco los asuntos que trata, y las citas de pasajes históricos y cucides y demás, el metro que hay, vamos, los escolios métricos, es una pequeña categoría dentro de todas las coreografías, y la representación, que va a tocar muchos aspectos, pero que básicamente se fijan en coro, y en la parábasis, y estos elementos que luego ya no aparecen en la comedia nueva. Por eso yo lo que reclamo, lo que digo es independientemente del valor que tenga para nosotros para hacer un estudio positivo de la comedia, lo que digo es que estos prolegómenas de comedia representan una teoría de la comedia que está ahí ocupando un territorio que va desde Alejandría hasta el medio, y sobre todo anclado en la antigüedad de Tardía, y para entender su importancia digo que lo que tenemos que hacer es ver cómo se correlacionan con los escolios y con lo que vamos encontrando ahí, porque es donde teoría y práctica se da la mano. Yo pongo aquí, los prolegómenas de comedia son una herramienta y una clave de lectura de los escolios de Aristófanes cuando los queremos entender en su conjunto y no centrarnos solos en una nota. Y por eso, bueno, yo desde aquí pues reclamo algo más de atención para rellenar un hueco que creo que es rellenable y que nos puede enseñar muchas cosas. Bueno, esto es todo. Muchísimas gracias, doctor Bilbao. Efectivamente todavía son temas muy escabrosos los estudios de género. Aquí en México nosotros seguimos teniendo muchísimas dificultades de cómo nombrar ciertas obras, en qué esquema meterlas. A veces optamos por decir que tienen matices de una y otra cosa, pero realmente siempre ha sido como muy importante volver a las fuentes clásicas, ¿verdad? Para tener en cuenta los antecedentes y de ahí partir de una manera pues un poquito más consciente, ¿no? Creo que tenemos dos participaciones. La primera mano es de Omar Álvarez, me parece, creo que la vi. No, perdón, Omar López, por favor, adelante. Y hay que ser un poquito breves para acabar a tiempo, por favor. Gracias. Felicidades a los tres participantes. Mi pregunta va para el profesor Bilbao. En este asunto controversial del género, yo he leído, por ejemplo, Tractatus Colginianos, el Anonymous Cramer y algunos de los prolegómenos, no he leído todos porque son muchos y cada vez que salen nuevas ediciones hay más y más prolegómenos. En la lectura que usted ha hecho, ¿ha encontrado alguna diferencia, que se explique alguna diferencia, no ya entre comedia y tragedia, porque eso es muy aristotélico, digamos, pero una diferencia entre la comedia y, por ejemplo, la farsa, o sea, la magodía, o la mimetique, o el pliaques, lo pregunto porque, por ejemplo, obras como la de Gilbert Norwood, ¿no? Greek Comedy, que consideran que la comedia de Aristófanes no es comedia, sino farsa, ¿no? Entonces, en uno de esos prolegómenos, usted ha encontrado información al respecto sobre qué desean los antiguos para definir o defender las obras de Aristófanes, o de Platón, el cómico, de Cratino, de quien sea, como comedia, sino como farsas, como magodías, como pliaques. Gracias. Vale, pues muy bien, la verdad, muchas gracias por la pregunta. Ese pericomodías 5 lo tienes que leer, Omar, porque ahí es precisamente el texto donde vas a encontrar algunas de las claves. Para estos autores de prolegómena, que repito, es difícil también ubicar, o sea, representan una época de la recepción de la teoría cómica, pero que hay que ubicar más bien en la antigüedad tardía, el autor que lo cambia todo es Cratino, no es Aristófanes. Hasta Cratino, la farsa es farsa megabensi, o es farsa. El propio Cratino es un autor de farsa, pero es él, además hay una historia y un poco muy curiosa, porque, bueno, Crates es el autor que menciona Aristóteles, según estos prolegómenas fue un autor, fue actor en las obras de Cratino, se salió de la compañía para empezar y creó su propia forma de hacer comedia. Poco a poco Cratino, que era mejor cómico, digamoslo así, aprovecha esto que había hecho Crates y va creando la comedia, pero aún así dice, Cratino ya pone las bases de lo que es la comedia, pero no es suficientemente organizado, y ahí llega Aristófanes, que es visto como un autor más metódico y técnico, pero literalmente lo dice ahí, y luego Aristófanes es también la clave para saltar a la comedia nueva, en ese caso con él, que ya crea un argumento, y esto es súper importante, que está basado, que es un plasmata biótica, hasta ese momento no son plasmata biótica, son esa farsa, pero que alude a la política, esa es la visión que tienen estos autores. Muchísimas gracias, muchísimas gracias doctor Bilbao, creo que ha quedado muy claro, y ustedes podrán seguir en contacto, por supuesto, creo que este espacio es precisamente para que se conozcan, y ahora entablen diálogos entre Omar, que se dedica a temas griegos, con usted doctor, y pues ojalá resulten incluso colaboraciones internacionales. Vamos a pasar ahora con la siguiente duda del doctor Mendes Aguirre, un gusto doctor, Víctor Hugo, mucho gusto verlo por aquí, adelante. Felicidades a los tres ponentes, primero, para la profesora Ana, sobre las cartas atribuidas a Teano, independientemente de que no sean de la pluma de la esposa de Pitágoras, sino sean de alguien más, ¿no considera usted que el género literario de la epístola pudo haber sido un lugar de expresión para las mujeres, para las mujeres griegas, que no les implicaba salir del gimneseo, sino que les daba gran libertad de pensamiento desde su mismo hogar? Bueno, es un asunto sobre el que no tengo gran conocimiento, son muy pocos los testimonios conservados, los textos literarios tampoco nos dan mucha noticia sobre la participación femenina, pero lo que creo ciertamente es que sería un campo que habría que revisar e investigar con mayor detenimiento que una idea que se me pueda ocurrir a mí ahora, fundamentalmente. Muchas gracias. Tiene usted incluso quizás más información que yo misma sobre el asunto. Es cierto que literariamente sí que participan mujeres en la epistolografía. En los testimonios literarios sí que hay, desde luego, en los primeros que tenemos donde la carta es un elemento argumental, incluso en la tragedia, por ejemplo, son mujeres. Habría que investigar más exactamente en la vida real, como sería esta participación de la epistolografía, pero es una idea buenísima, por otra parte. Me agradezco muchísimo la pregunta. Gracias. Bien, muchísimas gracias. Pues creo que no tenemos más manitas levantadas. Estamos fuera de tiempo, quedamos el pendiente. Entonces, qué bueno que se han hecho estos nexos internacionales. Continuamos viéndonos en otros eventos. Felicito a los tres ponentes, me han gustado muchísimo. Han sido bastante objetivos, concretos y directos en lo que nos han propuesto. Y siguiendo, pues, obviamente lo que proponen, claro, hay que continuar con estudios sobre esto porque tenemos muchísimo que trabajar. We are out of time, but I think the session has been very useful. In short, we have many pending tasks to continue studying the classical legacy. Thanks for the collaboration of the three speakers. We are now in contact and we hope to see each other in the near future.